¿Qué tal duelistas? Bienvenidos a su canal de Yu-Gi-Oh! Duel Links Bueno, estaba tranquilamente jugando a Yu-Gi-Oh! Cuando aparece una noticia salvaje Y bueno, para los que no les entiendan O para los que no leen en la sección de noticias Bueno, se los voy a traducir Dice, atención duelistas Los efectos de ciertas habilidades se cambiarán el 23 de mayo A continuación se presentan las habilidades que se cambiarán Y los cambios que se harán Y el razonamiento detrás de los cambios Razonamiento de los cambios Joy Wheeler Habilidad, refuerzos Esta habilidad no te ve mucho uso en duelos clasificados Muy probablemente debido a la falta de aplicabilidad práctica Hemos cambiado el efecto de esta habilidad Para animar a los jugadores a jugar con Joy Wheeler Y usar sus monstruos tipo guerrero Bandido Kid Habilidad Cambios Esta habilidad es abrumadoramente común en duelos clasificados Y ha llevado a una falta de diversidad de habilidades en el metagame Además, el ser capaz de usar libremente cambios No parece propicio para el personaje de Bandido Kid Ya que solo se debería de cambiar cartas en situaciones nefastas Por lo tanto, agregaremos una condición a la activación de esta habilidad Habilidad Precognición Esta habilidad es poderosa Sin embargo, se utiliza muy raramente debido a su condición de activación difícil Por lo tanto, hemos alterado la condición Por lo que será más fácil de usar A Audion se le ve poco uso en los niveles superiores de duelos clasificados Por lo tanto, hemos cambiado el efecto de su habilidad Infierno de Trampas Para apoyos de decks orientados en cartas de trampa Bueno, y ahora en este apartado vienen los cambios que se le harán a las habilidades Joy Wheeler Habilidad Refuerzos Actualmente, la habilidad puede ser usada cada tiempo que tus puntos de vida decrecen en 1800 En la Drown Face, en vez de robar normalmente Robas un monstruo tipo guerrero al azar Y con la actualización Que daría así el efecto Puede ser usada cada tiempo que tus puntos de vida decrecen en 1800 Regresas una carta de tu mano al deck Y robas una carta de mouse o tipo guerrero al azar Pues ciertamente si se ve mejorado un poco Ahora vamos con el bandido kit Y su habilidad de cambios Actualmente, pues regresas una carta de tu mano al deck Y robas otra Y pues esta habilidad solo puede ser usada una vez por turno y dos veces por duelo Con la actualización quedaría de la siguiente manera Puede ser usada cada tiempo que tus puntos de vida decrecen en 1000 Y ahora le han agregado esa condición De perder 1000 puntos de vida para que podamos activarla Y el efecto pues seguirá siendo el mismo Regresar una carta de la mano al deck Y robar una carta E igual Solo podrá usarse una vez por turno y dos veces en el duelo Quiere decir que La habilidad de cambios del bandido kit Si se verá afectada Porque ahora tendríamos que perder 1000 puntos de vida Para poder activarla Cuando antes no necesitábamos de eso Entonces en cierto punto Pues si Ya Dejará de ser tan buena Ishizu Ishtar Habilidad Recognición Actualmente Si los puntos de vida del oponente Son el doble O más que los tuyos Puedes ver las cartas que hay En la parte superior de los decks De ambos jugadores en cualquier momento Pues si ciertamente esta habilidad Por la misma condición que tiene Pues era difícil De jugarla Ahora Con la actualización Quedaría de la siguiente manera Puedes ver la parte superior De ambos jugadores Hasta el final del quinto turno Esto quiere decir que la habilidad Se activará Al iniciar el duelo Podrías ver la parte superior Del deck De ambos jugadores Hasta que finalice El quinto turno Y podría jugarse Con la carta Reclutamiento Y la última habilidad Sería la de Odion Que sería Infierno de trampas Actualmente la habilidad Dice Se puede usar Cada que se envíen 3 de tus trampas Al cementerio Y Una carta de trampa Al azar Se añade a tu deck Y se baraja Y bueno ahora Con la actualización Quedaría de la siguiente manera Puede ser usada Cada tiempo Que tengas 3 trampas En el cementerio Una carta al azar De trampa En el cementerio Es añadida A tu mano Y una trampa Al azar Es añadida Al deck Y se baraja Esta habilidad Solo puede ser usada Una vez por duelo Bueno ya así De esta manera Pues Queda muchísimo Que mejor Así Si se podría jugar Esta habilidad Ya que sería Pues recuperar Una carta Directamente A tu mano Y Una al deck Nos esforzamos Por crear Una experiencia Bien equilibrada Y divertida Para todos Los duelistas Y cambiará Periodicamente La habilidad Y la prohibición Y las listas De prohibidas Y limitadas Para crear Un mejor ambiente De duelo Cuando estos cambios Se vayan a hacer Siempre daremos Aviso Con anticipación Y gracias Por jugar Yu-Gi-Oh! Duel Links Bueno chicos Aquí la traducción De El mensaje Que nos acaban De enviar Y pues Entrará en vigor El 23 De mayo Así que Estén atentos Todavía Tenemos Tiempo Un poco más De un mes Para Seguir aprovechando Las habilidades Pero váyanse Preparando Con nuevos decks Para cuando suceda El cambio Y si Ciertamente La habilidad Que Más se vio Afectada De forma Negativa Pues es La habilidad De cambios De el bandido Y las otras Tres Se vieron Se vieron Beneficiadas Con el cambio Para fomentar La diversidad De decks En el metagame Y bueno chicos Hasta aquí el video Comenten Que les parece Estos cambios Que han hecho O que van a hacer En las habilidades Si están de acuerdo Si no Bueno en fin Todo lo que quieran Comentar Por favor de dejármelos Ahí en los comentarios Y bueno Nos estaremos viendo En el siguiente video ¡Gracias!